¿Qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento? ...tanto de policía local como operarios de los polideportivos... ...o incluso el personal voluntario de protección civil... ...puedan auxiliar a aquellas personas que en algún momento... ...puedan tener algún problema cardiovascular... ...el que el personal que en algún momento... ...si alguna persona, que esperemos que no... ...esperemos que esto nunca lo tengamos que utilizar... ...pero bueno, usted sabe que en ocasiones suele ocurrir... ...y por lo tanto el personal que antes he mencionado... ...tanto de voluntarios de protección civil... ...y los operarios de los diferentes centros deportivos... ...pues han hecho un curso en estos meses pasados... ...y ellos están perfectamente, digamos... ...podríamos decirlo así, adiestrados... ...para que puedan en algún momento utilizarlo... ...y salvar la vida de una persona. Este aparato está claro que salva vidas... ...y lo hemos ubicado en el vehículo... ...porque consideramos que así es... ...y lo tenemos que llevar prácticamente siempre a los eventos... ...o sea, el vehículo lo lleva y es un vehículo cardioprotegido... ...significa que la zona donde el vehículo se encuentre... ...está cardioprotegido, tenemos el aparato. Bueno, hemos decidido desde la concejalía... ...hacer una captación a lo largo del mes de octubre... ...intentando pues eso, sumar, sumar personas... ...porque la verdad son necesarios... ...nosotros tenemos ahora el grupo... ...cuesta de unos 15 voluntarios... ...y la verdad que a veces somos pocos... ...porque aquí se desarrollan un montón de actividades... ...a lo largo de todo el año... ...y con los que somos pues no somos suficientes... ...entonces el que quiera, el que tenga un huequito... ...en querer participar, echar una mano... ...a la gente del municipio, a la población en general... ...pues debe de pasar por el invitamiento... ...y presentar la instancia correspondiente... ...en el registro general... ...desde ahí nos la pasará a nosotros... ...y ya empezamos a ir, o sea, la empezamos a llamar... ...le vamos haciendo una entrevista, una entrevista personal a cada uno... ...donde además ya le vamos, le pedimos una serie de documentación... ...los requisitos necesarios para poder, para poder entrar. Gracias. 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 Gracias.